A Griñal ya se le veía a tope nada más arrancar la campaña electoral. Tal vez porque por aquel entonces ya se veía ganador, aunque analizando la jornada electoral de ayer en Andalucía y Asturias, está claro que lo de ganar es cada vez más relativo. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía. Nosotros somos los auténticos ganadores de estas elecciones. El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas. Hemos ganado las elecciones en este país. Los primeros han vuelto a decir que a la escuela que ha pasado. Porque esto ha sido un gran día. Y aunque al parecer todos han ganado, ayer también hubo un hueco para la indignación. Indignada con Andalucía. Estoy tan dolida, tan dolida. ¡Jotía, qué fuerte! Pero también para los aplausos, las emociones desenfrenadas y las frases rancias y manidas hasta el agotamiento. En esta fiesta de la democracia. Un día donde el cante fondo. Cada minuto. Y las sintonías más populares. ¡Gamolero! ¡Gamolero! Se unieron en perfecta armonía. ¿Qué mejor para celebrar una victoria de todos que un gesto natural y espontáneo para celebrarlo? José Luis pide que hagamos algún gesto de este carácter. Ellos ya han ganado. Ahora les toca ponerse a trabajar. ¡Que la pucha para la investidura! ¡Déjeme que disfrute la Semana Santa! ¡Hasta! ¡Gamolero! ¡Gamolero! ¡Off the Record!